Mejores SmartWatch Calidad Precio Número 5 Actividad Gawar SmartWatch Hombre 1 y 39 Reloj inteligente de moda con pantalla a color, 40 estilos personalizables, monitoreo deportivo y salud, asistente inteligente y batería de larga duración. Compatible con iOS Android Bluetooth 5.0 Número 4 Amazfit Bit 3 Gran pantalla HD de 1,69, 50 más esferas del reloj, monitoreo completo de la salud, 60 modos deportivos, resistente al agua 5 ATM y 14 días de duración de batería. Número 3 DDI DBI SmartWatch Rosa Reloj inteligente con altavoces, Bluetooth, llamadas, notificaciones, pantalla táctil de 1.85, 100 modos deportivos, IP68 a prueba de agua. Monitoreo de salud 24-7 y asistente inteligente con batería de larga duración. Número 2 Xiaomi Amazfit GTS Reloj inteligente con llamadas Bluetooth, notificaciones, pantalla táctil de 1.85, 100 más modos deportivos, IP68 impermeable, pulsómetro y monitor de sueño. Multifuncional para iOS y Android Número 1 Reloj inteligente con llamadas manos libres, notificaciones de mensajes y redes sociales, monitoreo de salud 24-7, 112 modos deportivos, pantalla táctil HD, diales personalizables y funciones prácticas para el día a día. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.